Tenemos 3.337.000 autónomos, personas autónomas afiliadas al RETA. Esto supone un 16%, un 16% de las personas que están afiliadas al régimen, a la seguridad social. De estos 3.500.000, dice Eduardo, yo le copio, que dos no tienen trabajadores. No tienen trabajadores a su cargo, o luego son, yo creo que trabajadores en sí mismos. Y además contribuyen en más de un 15% al PIB.